En materia de seguridad, en materia de convivencia, en materia de defensa de la soberanía y la integridad territorial, ha sido la de buscar la tasa más baja de homicidio en 46 años, lo cual se logró en el 2020. Otra meta del gobierno nacional era registrar este año la más baja tasa de secuestros, lo cual se logró en el año 2020. Otra de las metas era lograr la disminución de delitos como el hurto y la extorsión, y el año 2020 cierra con una disminución de los hurtos en todas las modalidades y también de la extorsión. Y en materia de lucha contra el narcotráfico, la meta que se fijó el gobierno muy ambiciosa por lo demás, era la de erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos manualmente, meta que se logró y que le informamos ayer al país, gracias al esfuerzo heroico de la Fuerza Pública Colombiana. Otra de las metas era superar los niveles de incautación de clorhidrato de cocaína, y se logró este año el número más alto de toneladas de incautación de clorhidrato de cocaína, de que se tenga memoria. Llegamos a cerca de 500 toneladas. La otra meta era avanzar en la destrucción de infraestructuras dedicadas a la producción de esta sustancia criminal, lo cual también se logró. Se destruyeron cerca de 5.500 laboratorios. Y la otra meta era continuar capturando bandidos, capturando narcotraficantes, muchos de ellos solicitados en extradición, lo cual también se logró. Entonces, dentro de esos objetivos, de manera inmediata, con los integrantes de la cúpula regional y nacional militar y de policía, para efecto de analizar la situación y tomar decisiones que permitan continuar avanzando en la creación de más y mejores condiciones de seguridad en buena aventura. Lo hicimos además, querido secretario de Gobierno, el querido alcalde encargado, para expresar de esta manera el respaldo del Gobierno Nacional a las autoridades regionales y locales en su lucha para sacar adelante sus comunidades y crear para ellas también mejores condiciones. En la seguridad, queremos anunciar las siguientes determinaciones, que son compromisos. Compromisos a cuyo cumplimiento vamos a hacerle seguimiento en los próximos consejos de seguridad que se celebrarán en fecha muy próxima. Estamos en Buenaventura, entonces, en compañía de las autoridades departamentales, municipales y la cúpula militar y de policía, para analizar la situación de seguridad y tomar las diferentes acciones orientadas a mantener el orden público, de acuerdo a los últimos hechos de violencia registrados el día de ayer en este municipio. De acuerdo con las primeras indagaciones que se han hecho, estos hechos violentos estarían relacionados con una confrontación entre integrantes de un grupo delincuencial conocido como La Local, el cual está dedicado a la ejecución de homicidios selectivos, actividades extorsivas y al microtráfico en el municipio de Buenaventura. Por lo anterior, se anuncia una recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que colaboren con información que permitan el esclarecimiento de los homicidios presentados, como también para el desmantelamiento de la banda delincuencial La Local, particularmente con el fin de lograr la captura de los bandidos alias Fidel, el Negro Menor, el Tití, el Negro, Chuma y Yemil, quienes son buscados por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Los más buscados. Hasta 100 millones de pesos se ofrecen para los ciudadanos de bien que quieran contribuir con información que conduzca a la captura de estos bandidos que solamente le hacen daño a Buenaventura, que solamente afectan la tranquilidad de Buenaventura, que le hacen daño a la convivencia en Buenaventura y que están involucrados en los más diversos tipos de delitos. Yo hago un llamado a la ciudadanía para que contribuya con cualquier información que pueda ser útil y que conduzca a la captura y posterior judicialización de estos criminales. Adicionalmente, la Policía Nacional adelantará un plan especial de intervención contra el crimen organizado en Buenaventura con el apoyo de las fuerzas militares. Esta ofensiva contra el delito contará con el apoyo de un grupo especial de investigación criminal de la Dijín y de inteligencia, cuya finalidad es combatir las bandas delincuenciales que actúan en este municipio, incluida la banda La Local. Asimismo, se llevará a cabo un centro integrado de inteligencia operacional que permita la caracterización y las estrategias de intervención inmediata contra estas estructuras criminales. Las capacidades de inteligencia de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional se integrarán a este esfuerzo operacional. Como complemento a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación designó a dos fiscales especializados para adelantar las investigaciones que permitan la captura de los autores de los homicidios y el desmantelamiento de las estructuras criminales. Enviará un destacamento de fuerzas especiales para adelantar operaciones coordinadas contra el crimen organizado en apoyo a la Policía Nacional y la Fiscalía Seccional. También se ordenó la instalación de un comando situacional bajo el mando del coronel Jorge Burquijo Sandoval, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, con el fin de liderar las capacidades, acciones y las intervenciones policiales contra el crimen en esta región del país. La Policía Nacional mantendrá un componente de 130 policías que fue asignado para el desarrollo del Plan Navidad Segura hasta finalizar el mes de enero del año 2021. Por otra parte, enviará dos drones para apoyar las actividades de vigilancia e inteligencia. La Fuerza Aérea incrementará las operaciones de inteligencia aérea en apoyo a los esfuerzos operacionales contra el crimen organizado que adelanta la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional en el municipio de Buenaventura. La Armada de Colombia actualizará y reforzará el Plan Sentinela en Buenaventura a efectos de mejorar las capacidades de vigilancia, seguridad y control marítimo y fluvial en Buenaventura. La Gobernación del Valle del Cauca aportará los recursos para el mantenimiento y reparación de un parque automotor de la Policía Nacional asignado a la seguridad de Buenaventura. La Armada de Colombia realizará el estudio para la instalación de un batallón de policía militar en la ciudad de Buenaventura. Adicionalmente a esto, nos hemos comprometido con la dotación de más cámaras de vigilancia y seguridad.